Voy a hacer una casita y cerca de la quebra y le pondré mucho brillo para esta festividad que ya pronto se avecina. We've been here since 8 this morning, just filling up with a lot of volunteers who are here. Our here still, local media, local TV, Univision, Tricolor, La Nueva. So it's just nice to see all these people there, competition outside this building, but right here they're all helping out to a good cause, which is the Sena del Barrio Coors Light 2009. This program started about four years ago. Miller Coors, actually at the time it was Coors Light. We partnered up with El Mexicano and the goal was to give back to the community. And we gave away 600 bags at the time. And now we're up to giving away over 2,500 bags to families in need for Christmas. Siento, me lo voy a tomar. Dios bendiga nuestra isla y bendiga Navidad. Dios bendiga nuestra isla y bendiga Navidad. So I took on the Fightval spot and it's the highest видable place. Something thearu instead of even together on a Higher-怎樣 live in need for Christmas. Yup sir! Dios bendiga nuestra isla. And we are really excited to be out here again today. This is the fourth year that we've been trying to keep it in one church ha hecho esto, y es nuestra forma de dar a la comunidad y asegurarnos de que nos ayudemos a los que son más fortalecitos que nosotros. ¿Qué es una manera genial de hacer esto, de compartir con nuestros vendedores y personas en la comunidad que realmente quieren venir y ayudar y hacer las cosas que todos nos encantan hacer durante la temporada de la temporada para las personas que nos preocupan a la mayoría de nuestros consumidores. Para el futuro, me gustaría ver que el programa continúe a crecer, poder servir más familias cada año. Creo que el programa va a llegar porque continuamos a obtener más intereses de otros partners. Como empezamos, tuvimos algunos partners, y este año tenemos más de 13 food suppliers junto con Food City y nuestros partners en Crescent Crown Distributing, así que continuaremos a expandir la palabra de lo que estamos haciendo en la comunidad, y mientras otros vean lo que estamos haciendo, ellos estarán interesados en darles, también. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!